Bienvenidos al canal de Marquitos y Jessy Marquitos y Jessy, M.G. Kids, en Altama ¡Wooow! ¡Especial Barbie! Hola amiguitos, en el día de hoy nos encontramos en el centro comercial de Altama Vamos a visitar el set de Barbie y tómanos unas fotitos para todas nuestras redes sociales En Altama encontrarás esta caja de Barbie para tomarte tus selfies Saludos amiguitos, les mando un besito Este vestido de Barbie lo puedes encontrar con nuestros amigos de M.G. Kids Ubicados en Ciudad Madero Este vestido roba todas sus miradas ¡Wooow! ¿A poco no está espectacular? ¡Está divino amiguitos! ¡Síganme! Hola amiguitos, el día de hoy venimos a Altama a tomar nuestras fotos de Barbie Miren amiguitos, no lo puedo creer, ¡es el carro de Barbie! ¡Y acá encontramos la B de Barbie! ¡Wow! Amiguitos, tienen que venir a Altama con su outfit de Barbie Para que te tomes todas las fotos que quieras con los sets que Altama tiene para ti ¡Hola amiguitos! A mí me tocó ser Ken ¿O el chofer de Barbie? ¡Ja, ja, ja, ja! Vengan amiguitos para ver la exposición de Barbie Esta colección de Barbie la puedes encontrar en Altama en el primer nivel En la zona de exposiciones Miren amiguitos, estamos en el expo de Barbie en Altama ¡Hola amiguitos! Miren todas las Barbies que pueden ver aquí ¡Wow! Esta Barbie en su coche La Barbie va a quedar Toda esta colección de Barbie es de Remy Dolls Es una colección de Barbie increíble Puedes ver a Ken Puedes ver especiales de Barbie Puedes ver especiales de Barbie Todas ellas están vigiladas 24 horas ¡Wow amiguitos! Miren esa Barbie Purple Es mi color favorito Y aquí hay una Barbie de Marvel Y por acá una de Star Wars Tienes que venir a verlas Son muchas y son increíbles Por allá están las Barbies Pink Y por allá podremos ver unas Barbies bien mexicanas Con sus trajes típicos Hasta una Barbie mariachi ¡Viva México señores! Bueno amiguitos Bueno amiguitos espero que este video especial Barbie les haya gustado Les mando un besito Adiós amiguitos nos vemos en el próximo video Bye Gracias por ver nuestro video Si te gusta dale manita arriba Comparte con todos tus amiguitos Activa la campanita Y suscríbete a nuestro canal Adiós